Las casas rurales Carroyosa del Jerte están situadas en el Valle del Jerte, a un kilómetro de Navaconsejo. Tienen una piscina al aire libre, cubierta en invierno. Hay una bañera de hidromasaje de temporada, disponible por un suplemento. Las casas de campo ofrecen aire acondicionado y vistas a la montaña. Cuentan con una sala de estar con sofá cama, televisión y reproductor de CD y DVD. Además, disponen de baño privado y una zona de cocina bien equipada con lavadora. Hay un porche comunitario, cubierto con mesa de ping pong y jardín con muebles de exterior y zona de barbacoa. Cuenta con aparcamiento gratuito en las inmediaciones y hay una piscina natural en el río Ojerte, a solo 30 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com